Sarmiento Sarmiento quiso un jardín Donde los niños jugaran Sarmiento quiso un jardín Donde los niños cantaran Y por eso hoy decimos Con respeto y con amor Sarmiento, un lugarcito Tienes en mi corazón Sarmiento, un lugarcito Tienes en mi corazón Sarmiento quiso un jardín Donde los niños jugaran Sarmiento quiso un jardín Donde los niños cantaran Y por eso hoy decimos Con respeto y con amor Sarmiento, un lugarcito Tienes en mi corazón Sarmiento, un lugarcito Tienes en mi corazón Sarmiento, un lugarcito Tienes en mi corazón Tienes en mi corazón